...un momento. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción, amigos! Y qué corta. Vamos a repasar, vamos a hacer un repaso rápido y malamente de la actualidad con nuestra amiga La Radio, la amiga de la gente sin amigos reales. Venga, vamos a ver. Y ahora os dejamos con Hotel California, un tema lo suficientemente largo como para que ello pueda ir al lavabo. Porque los locutores también hacemos de vientre. La ciclista española que abandonó los Juegos Olímpicos por depresión ha dado positivo por EPO. Esto es lo que se llama una depresión de caballo. Y recuerden, España se rompe. Y hasta aquí las noticias de la COPE. ¿Por qué no te callas? Ronaldinho marcó dos goles contra la poderosa Nueva Zelanda. Supongo que nadie le ha dicho que al ganador le dan medallas y no copas. ¡Uf, qué justito ha ido! La próxima vez que coma fabada mejor pongo una sinfonía completa de Mozart. El acelerador de partículas que puede causar el fin del mundo finalmente no se pondrá en marcha hasta septiembre. Ah, bueno, no han querido dejar el fin del mundo en manos de becarios. Bueno, ha dicho en septiembre, ¿no? Bueno, pues le pilla el marrón al Tito del fin del mundo, ya se apañará. Bueno, venga, va. Hay que hablar de este tema. Vamos a volver a hablar del gigante asiático. Y que conste que no me refiero a este niño. Uy, uy. Fíjate, es como un señor mayor, ¿verdad? Tiene la... Madre mía, no hay pliegues. Qué bonito es. Bueno, quítalo, por favor. Me refiero a China. George Bush, el presidente más viejo del mundo según el Brain Training. Os dejo un tiempo para pensarlo que yo esta tarde en la redacción me ha costado. ¿Qué quiere decir? Bueno, se puede pillar. Pues que ya está en Pekín. Dicen que nada más llegar sus primeras palabras fueron Madre mía, si es como en los restaurantes, pero más grande. El sábado tenía que saludar a sus atletas y su asesor le dijo Tiene que escoger entre saludar al equipo masculino de Tiro al Arco o al equipo femenino de Vole y Playa. Y él contestó Tú me ves cara de tonto. En este punto despidieron al asesor y Bush se fue a visitar a las de Vole y Playa. Mirad qué dura es la vida de presidente. Aquí está Bush a punto de azotar culete. Que se ve que es un saludo típico de ese deporte. Fíjate si detallamos que Bush está leyendo la mano porque lo lleva apuntado. Pone azotar culete. Para no equivocarse. Para no equivocarse. ¿Puedo hacer culete? Aceptar culete. Y abajo es eso rayado. Ah, vale, vale. Después hizo sus pinitos con la pelota. Fíjate en su cara. Porque parece que acaba de descubrir la ley de la gravedad. Si la pelota está cayendo para abajo es que hay algo que la atrae. Ergo invadamos Irak. Razonamientos de él. Al final del sobresfuerzo de tanto pensar le pilló una pájara y le tuvo que consolar una pajarraca. Evidentemente, tranquilo presidente, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero no vamos a dejar el tema de las Olimpiadas sin hablar con uno de los nuestros, uno de nuestros medallistas, porque ayer José Luis Abajo, más conocido como Pirri, ganó la medalla número 100 en la historia de los Juegos para España, señores. Sí. Sí, sí, sí. Y lo hizo en la modalidad de esgrima. Esgrima, ¿sabes? Esgrima. Un deporte cuyas normas se han cambiado mucho en los últimos 300 años. Ya no es obligatorio matar al contrincante y no puedes colgarte de una lámpara para atacarle, como en las películas. Yo, es que tengo una duda desde siempre que me trae todo loco y yo creo que teniendo un medallista olímpico allí me lo podría aclarar. ¿Qué hora es en China? ¿Qué hora es en China? Eh, ¿las 6 de la mañana? Bah, buena hora para llamar. Venga, le hará ilusión que le llamemos hasta ahora, ¿no? Venga, ponerme con Pirri. ¿Qué hay que llamar a China? Está durmiendo, ¿eh? Hola. Buenos días, Pirri. Buenos días. Buenos días, bienvenido a Buenafuente. ¡Aplausos!